Conectase ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Cámara de Comercio y Gobernación de Santander se unen a través de un convenio de vital importancia en la asesoría de proyectos de infraestructura en la región, liderado por el ingeniero Félix Aimes Lasprilla. Es una persona con una vasta experiencia en materia de infraestructura, dicha experiencia la que debemos absorber aquí en la Gobernación para que podamos conseguir recursos y podamos llevar a cabo tantas obras que hemos dejado de hacer por años. Para trabajar esencialmente en los proyectos que tienen que ver con la red vial primaria. Estamos seguros de que esta unión de fuerzas entre sector público y sector privado será de gran impacto, de gran trascendencia para la competitividad del departamento y desde luego para su conectividad. La Cámara de Comercio continuará ejerciendo su labor veedora en el trabajo que realizan las administraciones locales y departamentales.